¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jessy Atriano y bienvenidos a un nuevo video. Hoy me van a acompañar al cuarto encuentro de cocineras tradicionales ubicado en la Plaza de la Danza, en donde se reúnen aproximadamente 50 cocineras tradicionales que elaboran más de 150 platillos oaxaqueños de las 8 regiones del estado. Así que acompáñenme. El encuentro de cocineras tradicionales surgió desde hace varios años, sin embargo, a partir del 2017 se hizo en lugares públicos del estado de Oaxaca, con la finalidad de resaltar el valor e importancia de las mujeres que son portadores de grandes conocimientos en gastronomía ancestral. Después de dos años de pandemia, muchas actividades en lugares públicos se suspendieron, sin embargo, poco a poco en este año se ha ido reanudando, es por eso que se retoma el encuentro de cocineras tradicionales. Al entrar, se realizan los protocolos de higiene y me parece muy bien que cuenten con lavamanos, sobre todo para la hora de comer. Hola, buenas tardes, mi nombre es Eva Quino, soy de Tlacolula de Matamoros y traigo a este encuentro de cocineras un plato típico, que nosotros le llamamos amarillos pesados de papas con carne de res, es un plato cotidiano, es un plato que podemos comer en cualquier momento. Y también traigo el chichilo, que es un plato ceremonial, el chichilo es el plato que se cocina cuando haya algún tiempo. Muchísimas gracias, soy para carita, carita, gracias. En este recinto puedes disfrutar de tamales, moles y otros platillos ceremoniales del estado. También podrás deleitar tu paladar con 10 variedades de dulces tradicionales y ricas bebidas ancestrales, además de conocer sobre temas cruciales para la gastronomía nacional, como la regulación de la tortilla del maíz en México, cocina tradicional, cocina oaxaqueña, presentaciones de libros, conversatorio con cocineras tradicionales y mucho más. ¡Gracias! 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 Este evento se realiza a partir del sábado 23 al lunes 25 de abril, en un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche en la Plaza de la Danza. Si te encuentras en Oaxaca, ¿qué esperas para disfrutar de este evento? Bien dicen que barriga llena, corazón contento. Y si no estás en nuestro estado, no te preocupes, porque año con año se realiza, así que date la oportunidad de disfrutar de una gran variedad de platillos oaxaqueños. Y bueno amigos, si les gustó el video, no duden en darle like y compartirlo. Además recuerda suscribirte para que veas todos los videos que seguiré subiendo. Yo soy Jessy Atriano y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!